En la conmemoración de lo que se constituyó como la promulgación del protocolo facultativo adicional de la Convención de los Derechos del Niño, relativo a la participación de los niños en los conflictos armados y del Día Internacional de las Manos Rojas, como llamados en contra del reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de los grupos armados ilegales y de estructuras del crimen organizado, es importante visibilizar lo que hoy está sucediendo en Colombia, con el fin de que desde el Gobierno Nacional, el Departamental y Municipal sean fortalecidas las acciones de prevención, las cuales permitan que no sigan siendo reclutados los menores de edad. Hemos venido evidenciando, a través de nuestro sistema de alertas tempranas, la instrumentalización que hacen de niños, niñas y adolescentes las estructuras armadas al margen de la ley. Así, le hemos dicho al Gobierno Nacional, en el desarrollo de los diálogos de paz con los actores armados ilegales, la necesidad de contar con un protocolo de atención y de asistencia especializadas, para garantizar los derechos de los menores de edad con enfoque diferencial por grupo etario. El fin del protocolo es, entre otros aspectos claves, contar con autoridades competentes y roles en los procesos de desvinculación de niñas, niños y adolescentes, para que sea garantizado el enfoque diferencial en el proceso de atención y en el que sean vinculadas familias o redes de apoyo. Nos corresponde, como Estado, como sociedad y familia, garantizar y fortalecer entornos protectores, generando espacios que les permitan a la infancia y a la adolescencia no seguir siendo víctimas de ningún tipo de víctimas.